Música Empezando con sus compañeros, la idea es que están de distintos grupos, por favor, para que se vayan conociendo, puedan ir viendo todas las personas que tienen un grupo, un grupo, un grupo, y así puedan ver cómo pueden llevar el proyecto en una situación de ser un partner que se puede servir para el futuro. ¿Qué es la interculturalidad? Es la presencia de interacciones de diversas culturas para generar conexiones. ¿Por qué es importante? Es una conexión intergeneracional basada en la diversidad para generar comunidades globales. ¿Qué desafíos presenta? Juzgar por marca que se presenta al mundo, es decir, estereotipos. Además, cuando no existe tolerancia, perdemos el sentido de establecer conexiones con otras culturas y podemos caer en el bullying. ¿Qué podemos hacer los scouts por esto? Educar y promover una sana convivencia en torno al respeto a las diferentes comunidades. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por todo. Bueno, me llamo Javier, soy del Grupo Guillatún de Villa Alemania. ¿Cómo fue el hecho de implementar los talleres de fin de semana? Bueno, a mí me encantó, me encanta como esparcir un poco más el movimiento, todo este tema de las comunidades digitales, que todos puedan saber y entender un poco más sobre el tema de vocerías juveniles y además que se expanda, que se expanda, que todos sepan, que todos lo hagan. Así que ojalá se expandan mucho y ojalá se motiven a participar. Y hoy día les voy a hablar, no como guiadora de la mamá guía, sino como diseñadora. Primero quiero que se observen entre ustedes, por eso quería que todos sepan. La marca, cuando nosotros hablemos de la marca, quiero que piensen en la identidad que cada una y uno y uno de ustedes es súper, súper diferente visualmente a la gente. Porque cada uno, o uno en sí mismo, es una marca, cada una tiene una identidad, tiene una forma de expresarse fuera de lo que a uno le gusta, ya, uno expresa los gustos y lo que uno piensa en valores hacia afuera, ya. En la ropa, en el profil que usted viva con el cine, en una colchila, porque cada uno pone una cepita puntual en un panelín, pero uno siempre anda con algo que le identifica un poco lo que quiere eso, ya, por eso uno no ama. Hola, soy Milla y hoy vivimos la última jornada del taller de vocerías juveniles año 2023 y vamos a ver lo que es un poco el taller y las opiniones de algunas de las personas que participaron y dirigentes que acompañaron. Dirigentes y guiadoras, hay que recordarlo que hoy en día se vela porque dirigentes y guiadoras tengan las mismas oportunidades al igual que los participantes y protagonistas del movimiento. Sí, me llamo María José Troncoso, soy del distrito Michimalonco, Grupo Rafael Aristía. ¿Cuál fue la actividad que más te gustó este fin de semana? Yo diría que la de negociación porque fue muy didáctica, entonces pudimos hacer varias cosas y la pasamos súper bien en esa actividad, la verdad. Soy Benjamín Racines del distrito Peñimajuida y mi grupo es guías y scouts del Instituto La Salle. ¿Cómo fue tu experiencia este fin de semana? Fue una experiencia muy bonita ya que logré formar nuevos grupos de amistades, nuevos lazos de confianza y logré aprender cómo expresar mis pensamientos mediante actividades y poder plasmarlas en un papel y también convencer a la gente de que mis pensamientos también pueden ser correctos. Muchas gracias. Un saludo a mi queridísimo grupo y a mi queridísima avanzada Luz Cúmen. Noemi. ¿De qué grupo eres? Del grupo Rapango. ¿Distrito? Quilamapo. ¿Cuál fue tu opinión, cuál es tu opinión en realidad respecto a todo lo que hiciste este fin de semana? Que se debería hacer más menudo y que muchos de los caminantes y pioneros que están en todo Chile puedan participar en esta vocería y se necesitan. Ya, muchas gracias. Seguimos aquí entonces con más entrevistas. ¿Cuál es tu nombre? Isidora. ¿De qué grupo eres? Grupo Alborado, San Antonio. ¿Qué aprendiste este fin de semana? Este fin de semana aprendí nuevas herramientas para comunicarme mejor con otras personas. Aprendí también a tener una mejor relación con mis compañeras, compañeros. Y eso, me llevo una muy buena experiencia. María Ignacia. Voy en el grupo Rafael Aristía, distrito Michimalón, Quillota. ¿Qué te parecieron las nuevas amistades que hiciste este fin de semana? Increíble. La gente que conocí verdaderamente es simpaticísima. Yo sé que voy a contar con ellos. Los proyectos que nosotros propusimos ahora e incluso podríamos llevarlos a cabo. Y las conexiones que logramos y que establecimos en este encuentro fueron maravillosas y yo creo que van a durar. ¿Alguna amistad que fue la especial que te marcó? Todas. De todos los grupos. De todos los grupos. Ya, muchas gracias. A ti. Continuamos entonces con la entrevista a las personas del taller de vocerías año 2023 y aquí estamos con el Peño. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero muy bien. Ya muchos lo conocen por la transmisión que se hizo el viernes, pero hoy está como algún encargado, si no me equivoco, de realizar un taller, uno de los talleres que se implementó. ¿Cómo fue eso de trabajar con jóvenes? Porque fue un taller para jóvenes. ¿Cómo fue eso? La verdad es que fue súper, súper bonita la experiencia. Estamos muy contentos de haber replicado nuestras vivencias en distintos cursos dentro de la región, dentro de la onlinidad que pudimos vivenciar en algún momento. Y estamos muy felices por el resultado. Encontramos jóvenes con capacidades de liderazgo tremendas y con una capacidad gigante de llevar las voces de su gente a distintas instancias del nivel nacional, de su nivel distrital, del nivel zonal, etc. Así que muy, muy, muy contentos. ¿Se viene alguna atractividad a este nivel? Sí, la verdad es que estamos, bueno, ahora en la ceremonia de clausura, lanzamos un spoiler en realidad de lo que va a ser el campamento de liderazgo que se viene en el mes de octubre, fin de mes. Un campamento que busca generar habilidades en niñeces y juventudes, habilidades de liderazgo de ambas ramas, The Wasom y The Wax, y que esperamos que quienes participaron el día de hoy sean los protagonistas de ese próximo campamento. Así que más que abierta la invitación para todos quienes quieran participar. Ya, muchas gracias, Doña. Esperamos encontrarnos en otra instancia porque como se vienen más actividades... Exacto. Muchas, muchas gracias a ti por cubrir todo el tema comunicacional y mucho éxito en tus próximas aventuras. Muchas gracias. Gracias.